¡Ah, caray! ¿Y eso? Un carrito. ¡Temano Martín! ¿Qué pasó, mi Fabián? ¡Qué milagro! ¡Qué gusto de verte, mano Chihuahua! ¿Cómo estás? Que sí venía y ahora con un regalito. Yo conozco a Martín de hace más de 20 años. Tenía dos años de no verlo. Él me fabricó limusinas para una parte de la compañía, que es la transportadora. Y me ha hecho otros proyectos, que es para los picture cars. ¿Cómo estás? El día de hoy yo le traigo dos proyectos, un Lotus y un Transam. Son autos también para filmaciones. ¡No más! Impresionante, ¿eh? Toda la potencia que trae. ¿Hoy? ¿Cómo se oye? Y despacito. Y se oye como que decían, ¡suéltame, caballo! Me emociono demasiado cuando veo un Ferrari 458 Spider. Este es el sonido de un motor que vale 250 mil dólares. Yo quiero y necesito dos autos de tu marca, Martín Baca. ¡Ah, no me di! Esto es para un cliente que se dedica a hacer producción. Y uno de ellos sí lo necesita porque empieza la serie en dos meses. Martín te compra la idea de la aterriza. Te sorprende porque él te captó qué es lo que quieres. ¿Vidrio tienes? No. ¿Tampoco? Así es, se perdieron, estaba en un taller abandonado. Ah, ok. Y tiene que ser este carro, ¿verdad? Tiene que ser este, sí, el otro. Cuando tú presentas un coche hecho por Martín, tiene la garantía de que está hecho por una empresa respaldada. A ver, vamos a ver el otro, ¿no? El otro es un Transam. A ver, mi amor. Este está más completo, pero también le falta hacer interiores, ojalatería, pintura. Todos los interiores. Así es, o sea, pizzería. Este, el rodado, ¿se va a quedar el mismo rodado? Todo original. Lo vas a dejar como si fuera original, los dos, ¿verdad? Los dos. Fabián me trae un Transam americano y un Lotus Elite inglés. Este carro fue muy famoso porque fue el primer motor de cuatro cilindros con cuatro gargantas. Es más fácil para mí arreglar aquel, aquel es americano y aquel tengo donde conseguir las piezas. Este carro inglés está más difícil. O le faltan muchas piezas, Fabián, todo esto. No sabe si hay algo por ahí. No, todo se perdió. Aquí yo tendría que buscar los detalles de las bisagras, la chapa, la tolva esta. Hay cosas que no las vamos a conseguir. Exacto. Se me hace muy difícil comprometerme, Fabián, ahorita. Tengo como 50 carros en proceso. Yo sé que el taller está lleno, o sea, lo entiendo. Pero que me los tenga que regresar sería como una grosería, ¿no? Por lo menos enfocarnos, si quieres, en uno. Si me aviento a uno, ¿cuál es el que más te urgesta? Este. ¿Cuántos días tenemos? 45 días. 45 días. Fabián es un amigo de toda la vida y uno de mis mejores clientes. Son seis semanas. La verdad, con el taller tan saturado, me ponen un compromiso enorme. Este auto yo no lo haría para mí, pero me lo piden para un programa de televisión. Como ese coche tiene figura tipo Pacer, pero inglesa. Entonces, buscan el lado cómico, pero lo que quiere el director tal cual, que sea esa unidad. Este yo me encargo. A ver, ¿cómo le hacemos? Yo quiero atenderlo. Nunca viene. Yo creo que viene y decirle que no. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hace 20 años. Bienvenido. El Lotus es el que más me interesa. Y por fin, Martín me lo aceptó. No, al contrario, Fabián. Un gusto estar aquí con ustedes. Martín quiere hacer un esfuerzo por atender bien a Fabián Mateos. Yo también lo quiero atender porque estoy seguro que nos va a pagar muy bien. Para que este carro esté en perfectas condiciones para salir en la serie, tenemos que revisar y reparar todo lo que está averiado en el motor. Conseguir las molduras originales y el medallón, que es un faltante muy importante. Además, hay que cambiar todo el sistema eléctrico y las luces, tanto delanteras como traseras. Pintar el carro y fabricar todos los interiores. Pintar el carro y fabricar todos los interiores. ¡Navarro! ¡Dame! Pues ya hay que trabajarle. Yo no le voy a fallar a Fabián Mateos, hermano. Yo siento más preocupación esta vez porque le rechazé un carro. Le dije, nomás me voy a encargar con uno. Entonces, este no quiero que se vaya a atrasar por ningún motivo. Necesito a este carro darle agilidad. Si tú no me ayudas, Oscar, anda bien apurado. Entonces, vele adelantando lo más que pueda, ¿sí? Conseguirle todo lo que le falta. Las molduras. Si son nuevas, mejor. Si no, usadas. Y en el peor de los casos... Las hacemos. Las fabricamos. El chapetón de aquí, del poste. Fíjate, también desde el lado de las letras. Y una cosa bien importante. Está bien... El medallón. Conseguir el medallón de lutos aquí en México es imposible. La única opción que tenemos es encargarlo a un proveedor en Alemania. El carro lo quieren para una serie. Entonces, debe estar completito. Impecable. De todo a todo. No me lo abandones, por favor. No, señor. No voy a quedar mal con Fabián. Espera nada. ¿Cómo que no? No voy a quedar mal con Fabián. 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 Hola. ¿Qué pasó, Mirza? Te traje taquitos para comer. ¿Vamos? No puedo. Tengo mucha hambre. Pero vienen las hijas de un amigo de Puerto Vallarta. Entonces, ahorita no. Tengo muchísima hambre. Pues yo voy comiendo entonces. Ahí te voy a ir. Está bien, mi hija. Está bien. Va. Miren, ¿quién llegó? Parece que se dio de las grúas, ¿no? A ver, ¿qué dice mi papá? Va a tener para largo. Pues, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pensaba que no venían. Ya no llegaba. Perdón, es que venimos de Vallarta y como estudiamos, llegamos tarde. Un poquito tarde. Ok, ok. Alexia y Alejandra son las hijas de mi amigo Paco. Nosotros queremos que cumpliera el sueño de mi papá. Siempre quiso armar la camioneta y así, pero pues por una cosa u otra no se pudo y pues creemos que tú eres el indicado para esto. Yo soy Alexia Barba, tengo 21 años y estudio negocios internacionales en Puerto Vallarta. Esta camioneta la tuvo mi abuelo y pues es una camioneta que mi papá ha tenido contacto con toda su vida cuando estaba chiquito. Sí saben que fue mi compañero, fuimos compañeros. Sí, sí nos ha platicado. Martín estudió con mi papá en la primaria, son amigos desde chiquitos. Entonces ahorita que se volvieron a reencontrar después de mucho tiempo, está padre que se platiquen las cosas que hicieron durante todo este tiempo que no se vieron. ¿Saben lo que están trayendo? Sabemos lo que estamos trayendo, pero lo que nos falta, así como que todo, pues no. Es que les falta todo, todo, les falta el esqueleto. No trae ni chasis. Está el motor. Sí. Está el diferencial. La salpicadera. La flecha. Está la caja de velocidades. Y todo lo demás, ¿qué vamos a hacer? ¿Me lo traen después? Nosotros creímos que tú lo podías conseguir. Yo les paso la lista de todas las refacciones que se van a ocupar y lo que va a costar aproximadamente. ¿Ok? Ok. Para mí es un gran proyecto, es una gran idea de parte suya que tenemos que lograrlo. Sí. Yo estoy muy orgulloso de que hayan venido conmigo, es la verdad. Mi hermana y yo queremos que le lleven la camioneta a Puerto Vallarta ya que allá vivimos. Estamos a sus órdenes. Gracias. Que lo va muy bien. No, al contrario, al contrario. Y creemos que sería una sorpresa para mi papá. ¿Y cómo te fue? Bien. Bien. Ah, qué bueno. Pues yo lo comí. Te dejé ahí tu comida, ya está caliente, ya está todo lisonado para que llegues a comer. Eso. Eso. Sí, bueno. Oye, ¿puedes venir tantito aquí afuera de la oficina? ¿Tiene alguien para comprar una carroza? Está bien, vuelve allá. Salve, vale. Salve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. José Luis Trujillo, su servidor. Martín Baca. Martín, mucho gusto. Martín, mire, posando como le está a su hija Isabel, ando buscando unas carrozas. Viste que me puede atender. Con todo gusto. Y ahorita lo veo. Voy ya, Chiquito. Sí, muchas gracias. Así de pase. Por favor. Muchas gracias. No, no puede servir. Sí, ando buscando a ver qué me puede ofrecer algo exclusivo. Tengo de todo, tengo un poquito de todo. Tengo diseños exclusivos. En carrozas modernas o tengo carrozas modernas de los últimos modelos. Sí, mire, esto, esto es algo, tiene que ser algo muy especial. Junto a un socio tenemos un museo de autos antiguos. Viene al taller de don Martín Baca porque sé que su especialidad son las carrozas. Mire, tenemos como esta, esta es una camioneta último modelo y es carroza fúnebre. Yo le puedo fabricar la carroza que usted guste. Dentro del medio automovilístico se le conoce como el mejor creador de carrozas a nivel nacional. Tengo esta, esta carroza es de una Cadillac glasalle en una camioneta último modelo. Es común que la gente que está en el ramo funerario se acerque a ver qué tipo de carroza estamos fabricando. Sí me gusta esta carroza, pero le soy honesto, cuando yo ingresé aquí vi una muy bonita de madera que es, me flechó al momento que la vi. Ando buscando un tipo de carroza única, no una carroza transformada de un vehículo nuevo o de fibra, no, algo único. Mire, don Martín, esto es lo que ve, esto es lo que ando buscando. Esta carroza fue de mi padre, entonces no puedo venderla. Para mí es algo, algo de veras bien especial que yo no quisiera deshacerme de. Mire, don Martín, yo tengo un socio y tenemos un museo de autos antiguos. Ahí la podría ver mucha gente, muchas personas la podrían admirar. La carroza de madera para mí es muy especial, es una carroza muy antigua. Yo la usé muchas veces para exhibiciones en los show, se ponía en la puerta principal. Aquí la carroza con todo respeto pues está en un taller, se está polviando, no se demuestra realmente su valía ni su belleza que tiene. La verdad, yo le pediría de favor que me diera la oportunidad de pensar. Está bien, tómese su tiempo el que guste, don Martín. No se preocupe. Me pudiera dejar su teléfono con mucho gusto para servirle. No, gracias a usted. Gracias a usted. Te voy a decir a Pepón, vamos a tener el carrito ese para detallarlo y pintarlo. Para el amarillo. ¿Cómo ves? El amarillo. ¿Qué? Te ocupamos de hacerlo rápido para pasárselo a Navarro porque a Navarro sí le toca buena friega ir a verlo cómo está adentro. Martín me encargó que metiera Lotus a la línea de producción. ¿La tapicería cómo es? ¿Está bien? No, está bien. ¿Lo llevamos de una vez? Lo llevamos de una vez. No es mucho lo que tenemos que hacer de laminado pero tenemos que hacerlo rápido para que pase al área de detallado. Vale. Al fin le toca a Navarro el trabajo duro. ¿Qué me movió? ¿Esa ch... Mira, parece un rompecabezas. Ayer vi que Martín recibió a dos muchachas jóvenes que traen este tráiler. Lo que se me hace raro es que no me haya hablado para anotar el pedido de ellas. Ay, no. A ver, ¿qué le dice? Mira, pura pedacera. La trompa, el motor. Mira, quería llegar temprano para precisamente pedirles que me ayuden. Hay que juntar a varios para bajarlo. ¿Pero de dónde lo desenterró? ¿Qué onda? Hay que arreglarlo. No lo desenterré. Lo trajo. La hija es de un amigo mío. Tengo que armársela. ¿Pero ya hablaron de costos? No, es lo que necesito. Hacer la relación de todas las refacciones que se ocupan. Los vidrios, la columna, la dirección, el volante, la subvención. Es muchísimo trabajo. Todo eso vamos bajándolo para poder hacer la relación. Fabián, Puente, Poli. Denme un canillazo a bajar la cabina esta, todas las cosas de este carro. Vamos. Usado. Vamos. Ahí así, más derecho, derecho, derecho. Eso. Eso. Ahí es. Ahí así. Ayúdenme a bajar a los demás. Ayúdenle, por favor. Ronnie, bájate el motor para saber qué es lo que sirve y qué no sirve. ¿Qué? ¿Por qué no me ayudas a bajar las cosas? Hombre, el sucio, Cala. Estoy anotando yo. Viene, 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 viene. Sire, le faltan bujías. Falta filtro. Todos los escapes. Soportes. Chasis. Chasis. Bueyes. Oye, ya parece lotería, ¿no? ¿Qué pasó, Cala? El abuelo de las clientas trabajaba en la construcción de carreteras y usaba esta pick-up Ford 49 para transportar materiales. Ahora, para que este rompecabezas vuelva a convertirse en el modelo original, hay que conseguirle un chasis, montar la cabina, el frente y la caja, instalar y echar a jalar el motor, fabricar todo el interior y pintarla por completo para que luzca como nueva. ¿Qué hacemos con el chasis para esa camioneta? Aquí abajo de la escalera hay un chasis, ¿no le puede servir eso? A ver. Sí, ahí está. Nomás no sé si le sirva o no. Si para la Ford 49 podemos aprovechar el chasis que está en el taller, ahorramos tiempo y para las hijas de mi amigo, dinero. oye, mira, y trae, y trae muelles adelante, es de muelles. ¡Molduro! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo pueden, viene para acá, viene para acá. Ahí es, está un poquito acá. Está muy viejito, ¿no? Pues yo creo que este va a ser el que nos va a sacar del acuro. Sí, este sí nos va a servir, oiga. ¿Te parece? Sí, me parece, porque sí va a ser así. Eres nido, local. No, pues ahí está. Una vez más, cala, muy bien, me te dan la risota, ¿verdad? Tenemos que armar el frente y la caja y ensamblar el chasis. ¡Otro! ¡Qué bueno que ya estás aquí! Sí, sí, ya. Pues mi papá quedó muy contento, la verdad, con todo su trabajo. Habló maravillas, la verdad, de lo que hicieron tú y Luis. Fátima trabajó con nosotros cuando tuvo que instalar la carrocería del Carman Guía en el Porsche y la verdad, su trabajo mereció el respeto de todos aquí en el taller. Siento que voy a aprender mucho con tu papá porque pues sabe mucho sobre los coches y los arregla bien padres y tiene ideas muy buenas. Pues si quieres, te doy tu playera, te digo dónde te cambies y pues ya para que empieces cómo es. Sí, muy bien. Te lo paso de una vez. ¡Qué bueno que comenzaste en mí! A que te cambies, sí, oye. ¿Qué pasa? Que alguien como Martín, con tantos conocimientos, valore mi trabajo, es un halago pero a la vez mucha presión. Oiga, este, pues ya aprobaron el presupuesto de la camioneta de las hermanas. Los datos, especificaciones, tienes todo, ¿cómo va? Pintura, que no sea muy llamativa, fue lo único que me dijeron las muchachas. Pero mi amor, no te dejes manipular por unas muchachitas que no saben de carro, tú sí sabes de carro. Quedaron de pasarme ya bien los datos para hacer uso. Sí, si no van a ser puros problemas. Si así arrancando tenemos problemas, imagínate. Imagínate. Está bien. Sí, dígame Martín, ¿qué pasa? Guau, un motor de cuatro gargantas. Quiero que me ayude, vamos a afinar este motor completamente. Hay que quitar los carburadores, hay que lavarlos, revisar que no le haga falta ni una sola piececita. Aquí tiene. Gracias. Ahí se ve. El carburador nadie lo ha revisado. Mira, como que ya lo querían limpiar o ya lo querían echar a jalar. Sí, lo veo que está desacomado en sus empaques de aquí. Mira, estoy observando que tiene como un atoroncito aquí. A ver. Mira. Estoy viendo que está goteando tantito por aquí por donde está el diafragma. Sí. También. Hay que desarmarlo completito. Si tienes dudas, me hablas luego lo que ocupes, ¿eh? Los empaques de la cuba, los empaques del diafragma, todo trata de conservármelos al 100%. Cuídamelo. Por eso quiero que lo hagas tú, porque yo sé que tú tienes la habilidad y el cuidado de una dama para hacer este trabajo. Gracias por la confianza. Ahí es donde quiero que te guste, por favor, ¿sí? ¿sí? Confío en Fátima, porque Luis Miché es uno de los mejores mecánicos que conozco. Ahí te lo cargo, ¿eh? Sí, claro. Que salga todo muy bien. Ella está en el taller porque fue muy recomendada por él. ¿Cómo va, mi pepón? El cliente quiere de 10, no quiere de 9. De 11, le ganas. Es el control de calidad. Quiero presumirte ante los clientes. Pues no es lo mismo el dice. Quiero lucirme. Oiga, ayúdame. ¿Y esa chava qué onda, oiga? Pero ya va a trabajar aquí, oiga, porque trae la camisa verde. Yo considero que sí. Creo que la muchacha sabe muchas cosas desde escanear, carburar, en fin, o sea, afinaciones, sabe de todo. ¿No te la... No, no, yo nomás por saber, por eso le preguntaba. Se me hizo raro, dije, a veces las mujeres son más cuidadosas, más minuciosas que los mismos hombres. Pues vamos dándole una oportunidad. Me late, me late el corazón que va a ser buena trabajadora. Así como unos empleados se fueron a trabajar a otros lugares, hay empleados que quieren venir a trabajar en este taller. Mira, pot, necesito que me des un canillazo a checarlo de la suspensión de la carcanchita esa. Mira. Hay que levantar un poquito más el chasis viejo, darle un poquito más altura. Más altura. Para alinear bien la suspensión. Levantas el chasis y obviamente va a levantar la carrocería y todo. Mira, Rodolfo. Sí. Hay que checar bien lo de la suspensión, hacer los ajustes que hace falta para ensamblarlo bien y levantar bien la carrocería que no se vea así caída. Para sentar el motor, lo más importante es tener alineada la suspensión y el chasis. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡Vamos! Estoy desarmando el carburador para ir checando algunas piezas, como lo es el diafragma y el flotador, que estén en buenas condiciones. Pues solo decir que en este taller voy a aprender muchas cosas nuevas, porque todos los días entran carros nuevos y pues es experiencia para mí. Para probar el flotador, voy a echarle aquí gasolina para ver que esté funcionando bien. Si flota el flotador, se encuentra en buenas condiciones, de lo contrario hay que reemplazarlo. Martín. Sí. Le tengo malas noticias. ¿Qué pasó? No, ese definitivo no funciona. Encontrar este flotador aquí en Guadalajara, te diría, va a ser imposible. Este flotador va a ser muy difícil conseguirlo en México. Vamos a tener que traerlo de Europa. Si quiero cumplir con el compromiso con mi amigo Fabián, debo de aventajar con la pintura. Hola. Alejandra. Me llama la atención que Memo no se haya acercado a recibir a las dos. Las dueñas de la camioneta Ford 49. Hoy venimos a ver cómo está la camioneta. Pues yo espero que ya esté poquito armada, no sé que se vea más o menos, porque cuando la trajimos no tenía forma. Yo les diría, para mí es muy importante que me definan el color, el color, que me digan qué color la quieren y sobre todo los detalles del interior también. ¿Quieren un muestrario para que vean el color? ¿Qué color les gustaría? Sí, estaría bien. Ah, está bien, gracias. ¿Como cuál color? Creo que es como este, ¿no? No, yo creo que es como este. No. Tal vez este. No. Qué complicado es llevar un proyecto adelante con estas chamacas. No se ponen de acuerdo ni con el color. Para mí es importante que ustedes me digan. O igual tú nos podrías decir de que yo creo que a este se le vería bien. A Martín lo veo muy desesperado, como que dice, pues no sabe ni de qué les hablo, pero la verdad nunca nos pusimos a pensar, ¿sabes? Si, de qué color podría ser esta camioneta. Ok, entonces, ¿quieres que yo define el color entre un rojo y un naranja con perla para que se vea muy moderno? Ok, como ven. ¿Te parece bien? Sí. Ok. ¿Y como qué otra cosa le falta a la camioneta? Bueno, mira, no tenemos ni la columna de dirección, lo que es del tablero. Son muchos detalles que le hacen falta. Creo que a Martín le cuesta un poquito de trabajo tenernos paciencia. Creo que van a faltar más refacciones de las que habíamos previsto. ¿Qué te parece si las llevo de una vez a tapicería o las llevamos para que chequen los dos? De una vez, de una vez, de una vez, por favor. Pero espero que no se pase el presupuesto que habíamos dicho. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te puedo molestar con muestras de tapicería? No. Miren, pues estos son varios tonos. A lo mejor este, dale. No creo que es más clarito. Este puede ser tal vez... ¿Este? ¿Algo tipo así? Este. Este. Ah, ok, ok. ¿Le gustaría que fuera de vinil? ¿Cómo de vinil? Es como vinipiel, es como imitación piel. ¿Es como plástico? No, no, de piel. Tenemos que sea de piel. De piel, ok. Ok. Gracias a Dios. Sí, de piel. Acá está. Oiga, ya llegaron las calaveras de esta, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno, perfecto. Hola, Martín, ¿cómo estás? Pero fíjate que me están llamando a la producción que quiere un cambio de color para el Lotus. Espero otra vez estemos en tiempo para hacerle la nueva pintura. Es un dorado, un chillón. Échale ganas, porfa, Martín. Y hazme ese favor. Gracias, Martín. De todos modos, llegando a la oficina, te marco. Está pintado. Pero mira, el otro carro no lo recibimos, ¿no? Entonces, ¿ahora no le puedo dar gusto con esto? Él me lo está pidiendo. Pues sí, pero por eso luego ya no me salen las cuentas. ¿Cómo que me salen las cuentas? Dos más dos son cuatro y esa no falla. Dos pinturas por una, pues ahí es donde va a estar la falla. Es una excepción. Es una excepción. Estoy hasta acá de que Martín consienta tanto a sus amigos. Hay que atender al cliente. Nunca me hace caso, amigo. Termina un día muy intenso en el taller. Clientes indecisos, cambio de color en la pintura. Al final de cuentas, Memo tiene razón. Los clientes piden cambios y no pagan extras por cambio de color o cualquier otra cosa que modifiquen. Hola, nada más para que sepas, voy a checar las piezas de la carroza que le van a cambiar el modelo para avisarte. Voy a la oficina. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te acuerdas del señor que vino el otro día? Ajá. Que quería unas carrozas. ¿Y que quería comprar? ¿A poco? Esta es la que quiere, imagínate. Pues yo no quisiera venderle a esta carroza. No, pues sí me imaginé. Yo le expliqué, le digo, le vendo la que sea, pero no esta, esta no quiero yo. ¿Y la van a estar usando o qué le van a hacer? No, la quieren para poner en un museo. Por eso es lo único que... Claro. Pues para mí me recompensa. Pues sí. Que la van a cuidar más que aquí. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues yo digo, por la carroza estaría mejor cuidada y mejor atendida en el museo, a estar aquí en la intemperie, en el polvo, en el agua. Pero por el valor que tiene para ti, pues obviamente aquí. Pero pues ya es lo que tú sientas más conveniente, tanto para la carroza como para ti. Yo creo que mi abuelito te apoya. Sí, José Luis. Habla Martín Baca. Ya tomé una decisión. Te voy a vender la carroza. Sí, gracias. Gracias a ti. En momentos como este, todo se me revuelve en la cabeza. Mi único consuelo es el trabajo. Para que quede el color que pidió Fabián, yo mismo me voy a hacer cargo de la pintura del otro. Acaba de llegar el parabris, el medallón. Mira, loco, ahí está el medallón, ¿no, güey? Una vez. Pero oye, esto no es nuevo, ¿eh? No, es usado, oiga. Y ahora sí te voy a dar un premio. Te ganaste un refresco, Navarrito. ¿Pero refresco frío o al tiempo? Oh, vas a empezar. Hoy estamos de buena. Navarro se lució con el medallón, completito, bisagras y empates. Lo mandaron de Alemania con todos los repuestos originales. Ya, loco. ¿Dónde? Hay que empezar a montar los asientos ya, güey. Mira, Japo. Dicen Navarro que ya están las tapas de Lotus, güey, que ya... Ya la está terminando el brother. A ver, voy a ir a presentar. Te presenta la... Porque se le va a ir a lo que le entrega. ¡Apísala ya, güey! Esta ya nomás la otra parte de aquí. ¿Ya la tienes apisada? La voy a tapizar, Ruta. ¡Ay, qué bolada, güey! ¡Fátima! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué gusta apuntarte, por favor, tantito? Oye, pues queremos platicar contigo. Lo que pasa es que hay un proyecto de una camioneta que requiere mucho trabajo mecánico. Y queríamos ver si se puede que te quedes más tiempo para apoyarnos en ese proyecto. Mira, yo lo que ocuparía es echar a jalar el motor. Es este... La camioneta Ford 49 que está ahí al fondo. Es la única viejita que tenemos ahorita en la camioneta picada. Sí, se ve. Aquí hablas la lista de todo, ¿no? Sí. Por favor. Sí, gracias. Está bien. Bueno, entonces, hija, déjame hablar con Michelle para... Ok, ¿quieres que yo le hable? No, yo le hablo, yo le hablo. Creo que es importante que yo lo haga. Claro. ¿Vale? Bueno, muy bien. Ok, vamos a... Va, va. Gracias, hija. Fátima trabaja de una forma independiente. No creo que él se moleste porque venga a trabajar aquí al taller. La primera impresión que yo tengo de este motor es que sinceramente se ve muy abandonado porque le hacen falta muchos detalles como el tapón del radiador, no tiene un cable de corriente del alternador. Hay que cambiarle el aceite de motor para poderlo arrancar y ya vemos que tan grave se encuentra el motor para saber si hay que bajar lo que sería en el peor de los casos. Mira, Fran, en una hora lo tenemos que entregar, güey. Vengo a recoger el Lotus y esperando que esté al ladrado de mi cliente y por supuesto mío. Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo vamos? No, bien, ya estamos. Ya, ya quedó. Perfecto. Sí, no podía fallarte. No, yo sé. Oye, si el otro te dije que no podía, ese canijo debe de estar, pero al 100%, ¿no? Vamos a verlo. A ver, tranquilo. ¿Me vas a sorprender o me voy a asustar? No, te voy a... Te quiero sorprender, te quiero sorprender. Por eso lo puse así. Por eso lo puse así. Ah, pues, muchas gracias, pero... A ver, enséñenmelo. Quiero ver. Véelo. No, muy bien. Medallón original. Original, bisagras originales. Las bisagras, ¿verdad? De frost, de todo, todo completo. Los rines, te los restauré, los volveritas, el escudo de adelante. Cuando lo veo totalmente destapado, dentro de mí era felicidades, Martín. O sea, esto es lo que buscaba. Su interior, sus asientos de atrás de cubo. Original. Perfecto. Su volante, su tablero, la alfombra. No, muy bien. ¿Cómo ves? El Lotus quedó impecable para salir en la televisión. Trabajamos intensamente en la limpieza de la carrocería y los acabados de las molduras. Arreglamos los faros, conseguimos el medallón original, restarrizamos todos los interiores, pusimos a punto el motor y lo pintamos de oro amarillento. Muchísimas gracias. Creo que vamos a quedar muy bien. ¿Tú crees? Porque es de tu parte. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ahí se le encargo mucho, ¿no? Porque está muy viejita, entonces no quiero que le vaya a pasar nada, ¿no? No, fue lo mejor. Fue lo mejor. Gracias. Va a estar mejor, vas a ver. ¿Qué pasó, Fox? Es que las bisagras, cuando las cierro, queda el cofre de atrás levantado. Entonces, no sé si las bisagras, ¿qué onda? ¿Qué pase ahí? A ver, dale. Mira. Mira. ¿Qué crees que sea? Pues aparentemente se ve que es lo del perno, ¿no? Pero aquí lo primero que hay que hacer es quitar la bisagra. Ya quitando la bisagra, vemos qué tanto juego tiene y si es necesario, se cambia cambiarlo por otro más grueso o de lo contrario, rellenar con soldadura de micro para hacer el barreno más pequeño y ponerle un perno delgadito. Yo creo que esa que dices es mejor, ¿no? Porque si lo hacemos a cambio, va a ser más tiempo, ¿no? Ojalá. Pues sí, puede ser más tiempo. Y pues ya ves que ya la ocupan. Ahí va, ¿eh? Armar esta camioneta pieza por pieza no fue nada fácil. Y ahora estamos batallando con las bisagras porque el cofre no cierra y hay que adaptar nuevamente las bisagras. Lo que hicimos yo y Alcala ya está, ya está prácticamente, ya está muy macizo. Le vamos a poner unas rondanas para que apriete. Debe de quedar ahí ya exactamente ya bien. O sea, chelana, agárrala de allá. Ahí le falta que le eliges más, güey. Sí. Navarro, por arriba, ¿cómo vas? Yo estoy revisando lo de abajo. Sacando detallitos, aquí le vamos a poner algo ya. De una vez. Ah, tú le vas a poner una moldura, pero para ahorita, ¿eh? Porque hay que entregarla ahora. Sí. Ya quedó la batería conectada. ¿Ya? Ya. Ah, lo todo checo. Martín tiene medio tanque, yo creo que con eso lo hacemos. Ok, perfectamente bien, claro. Ok. Al echar a andar un motor como este ya viejo, la verdad que pueden aparecer muchos problemas. Martín, ya está para jalar, ¿eh? A ver, hijo. Un de claras, un de claras. A ver, dale. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Ya, córtale, córtale. Ahí es, muy bien. Dale, vámonos. Escuchar ronronear esta camioneta, la verdad que para mí es mucha satisfacción, porque le demostré a Martín de que a pesar de sus detalles pude arrancarla. Muy bien, muy bien. Y otra buena noticia. ¿Cuál? Ya hablé con Michelle. Ajá. Se quedó hasta trabajar. ¿En serio? Sí, listo. Gracias. Ahora sí que tengo dos buenas noticias. El motor jala y me quedo en el taller. La verdad es que este es mi mejor día. ¿Ya está? Ya. Dale, vámonos. Dale, para atrás. No. Hay que adelgazar, p***o. Dale hasta la grúa. Ya se va a Puerto Vallarta, p***o. Lo más difícil para lograr que esta camioneta Ford del 49 luciera como recién salida de agencia fue adaptar el chasis, armar el frente y la caja trasera, conseguir todas las piezas faltantes, echar a jalar el motor, fabricar todo el interior y pintarla de un color café muy especial. Mi amigo Paco vive en Nuevo Vallarta, un lugar muy elegante, muy bonito. Hey, Martín. Paco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿O visitándote? ¿Qué tal, hermano? Oye, no, lo sé mucho. Porque no te veía, hermano. Me da gusto verte bien, gracias. Igualmente. Mi nombre es Paco Barba, soy arquitecto. Martín Baca fue mi compañero de la escuela primaria. Vienes en esta camioneta. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Qué bonita camioneta, sí, me gusta mucho. A ver, vela. A ver, si te veras te gusta. Fíjate que yo tenía, mi padre tenía una muy similar a esa, muy parecida, ¿eh? Es para ti. ¿Por qué para mí? Yo fui cómplice de tus hijas para restaurar la camioneta que era de tu padre. No me digas. Esta es la camioneta que era de tu padre. Aquí la tienes hasta semechina el puero. No me digas. Mi padre estaría orgulloso de ver esto. Es tuya, es la de tu padre. No puedo creer. Me la llevaron en un remolque. Toda desbaratada. Por favor, abre la puerta. Súbete, revísala. ¿Cómo ves? Guau. Su tablero. Volante de madera. Estéreo. Se consiguieron defensas, nuevecitas. Su moldura, emblemita. Yo siempre quise restaurar esa camioneta, pero no había podido terminarla. Si mi padre viera ese proyecto terminado, estaría feliz como nosotros lo estamos en este momento. Así me gusta que ruja el motor. Fue muy difícil interpretar a las niñas porque no tenían claro exactamente lo que crean para su padre. Por eso para mí es el doble de felicidad cuando veo a Paco contento y feliz con todo el trabajo que se hizo en la camioneta de su padre. Felicidades. Me emociona ver a mi papá contento porque pues él también cuando nosotras estábamos chiquitas hacía cosas para que nosotros nos emocionáramos. Y ahora nosotros pues queremos darle poquito de lo que él nos dio a nosotras. Y es un agrado invitarlo a que sintamos la misma emoción juntos.